Bueno, pues ahora estamos supervisando las obras de mi macro periférico rumbo a Tonalá. Estamos en la estación de Los Conejos, miren cómo va la estación. Esta ya es la cimentación de lo que será la estación que nos va a permitir interconectar el sistema del periférico a lo que es el nuevo periférico. Allá al fondo se ve el paso a del nivel, en dónde se sigue el periférico y dónde viene ya este tramo nuevo hacia Tonalá. Y esta es la primera estación en donde se hace ese cambio. Entonces, aunque la primera estación que vamos a tener en Tonalá es la Colonia Jalisco, estamos actualmente en la de Los Conejos, llevamos 25% de avance. También la de la Colonia Jalisco 25% y 7% en la estación de Tonalá Centro, que también nos echamos una vuelta para revisar. Va avanzando bien, estamos haciendo ya el trabajo de cambio del pavimento hacia el concreto hidráulico. Vamos al 65%, ya estamos haciendo el trabajo en los otros carriles, abrimos ya los primeros en lo que es la bajada junto al Cerro de la Reina. Vamos a tener este primer tramo. Inge, ¿cuándo estará listo? Este tramo en un mes y medio está totalmente terminado y las estaciones para septiembre están listas las tres estaciones. Entonces, en septiembre ya las primeras tres estaciones, que serán Colonia Jalisco, Los Conejos y Tonalá Centro, y estaremos ya listos para empezar en la siguiente etapa. Las estaciones en la parte de Guadalajara, que es José Alfredo Jiménez, la Academia de Policía, la Betania, luego nos brincamos a la Zapotlanejo, y ya en este tramo del Periférico Nuevo, San Gaspar, Matatlán, Coyula y Rancho de la Cruz. Entonces, vamos avanzando muy bien. Es una obra compleja con 285 millones de pesos de inversión. Tendríamos pendiente la estación del Seguro Social, que como quedamos, no iniciará los trabajos hasta que haya un consenso amplio con los comerciantes y evitar afectaciones en esta zona. Pero la verdad es que va avanzando a toda velocidad el proyecto. Creo que se está haciendo un muy buen trabajo. Y ya con lo que estamos viendo, imagínense, cuando tengamos la línea 4 interconectada, todo este sistema de transporte de BRT, pues va a ser algo espectacular, que ahora sí nos va a permitir tener completamente articulada la segunda ciudad más grande de México. Entonces, pues ahí vamos. No vamos a aflojar el ritmo. Y estamos tomando algunas decisiones complejas, particularmente en términos operativos, cómo vamos a hacer esta transición del periférico hacia el periférico nuevo. Y, por supuesto, cómo vamos a resolver en la primera etapa la operación del sistema entre los Conejos y Tonalacentro. Pero en general vamos avanzando bien y vamos a mantenerlos informados de lo que es esta obra tan importante de conectividad de la ciudad de Guadalajara. ¡Gracias! ¡Gracias!